Perfecto, los andados anti-disturbios imperales pueden bloquear tus ataques con el sable láser, pero con poderes de la fuerza ¡Poderes de la fuerza! Vamos allá, onda vital... ¡Ya! Fuera, ya me tienes hasta la polla Y aquí, vale Perfecto Tú fuera, tú fuera, tú fuera Ves que en el otro juego estaba acostumbrado ya, cuando usaba este ataque cogías a 3 de golpe, ¿sabes? Era por eso que cogías a los 3 y los quitados del medio en un momento A ver Mantenero de T, usar, agarro fuerza con los cazas Con los cazas, tío Bueno, primero me voy a encargar de estos dos anormales Me están tocando el prepucio Vale A ver, cazas Ahí te tengo ¡Oh, baby! ¡Qué guapo, tío! Mira, mira, tú, Torty Tú, mira ¡Qué guapo, tío! ¡Madre! ¡Ahí va! ¡Otra, mira! ¡Ahí va! Logro desbloqueado, muerte en los cielos Vale, pues Como ya me los he cargado Aprovecha de los entornos ligeros Usando empujón de fuerza Onda vital No se llama empujón de fuerza Se llama onda vital, ¿vale? Vamos a ver LV para remeter Sí Me meto yo por aquí Me meto yo por aquí y me remeten Vale ¡Ahí va! Tú, esto, ¿qué pasa aquí? ¿Esta falacia? ¡Oh, baby! Aquí ¡Sau! ¡Dios! ¡Que los trituro! Venga, fuera todos ¡Fuera todos ya! ¡Fuera todos! Ahora me estáis tocando Lo que me estáis tocando, chavales A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Tú, bonito Anda, ¿dónde vas? Flipa Joder con las mierdas de las torres, tío ¡Qué pesadilla! Y de las torres, digo yo De las De las naves, joder Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Eh Espérate que me he quedado sin poder Llevo a cuatro Cinco Seis Y siete Y espérate que aquí tengo más Ocho, nueve Diez Y once Y este cómo se ha quedado Vale, vamos a ver Aquí no hay nada más Vamos allá ¿Eh? Eso es lo que he hecho, cabrones Ah, es que se resiste Se resiste a la puta puerta, ¿eh? Se va a entrar el hombre No sabe quién es Custen aquí Vamos allá, un poquito de carga Y... ¡Bimba! Joder Pesadita Ahí está Vale ¿Dónde voy? Aquí A ver si subo Debería subir No bajar, tío Manía de ponerlo yo Estoy que invertidos Agarrando la fuerza Fuera Tenemos aquí a más soldaditos Son pesaditos De los mejores Venga, chavales Fuera Anda, mira cómo me cebo, chaval Aquí defendiendo Dios, ¿cuándo es el testo Lo que va a pasar aquí? Madre mía ¿Qué cebada? Y está haciendo el vino Vamos allá Ábrete Vale Para detener el ventilador Madre mía Qué cebada, tío Me gusta este juego Me gusta Frena, frena, frena Mierda Cárate cojones Pesados Anda Un poquito de calambre Que seguro os va a costar Qué cacho aquí Con el impacto Madre mía Eh, perdona Perdona ¿Qué me está disparando aquí? Tú bonito, anda Ala Ala, tío guapo Vamos a ver Dios Que me he caído Dale Lanzar objetos Contra los terminales Y desactivar el campo De fuerza A ver A ver A ver A ver Esto que es Contra los terminales Me has dicho, ¿no? Contra esto Uno Dos Vale Vale Caer a la boca Ahí anda Vamos a ver Aquí un holocrón De punto de experiencia Ya tienes bastantes puntos Para subir del rango Tus padres de la fuerza Pulsa Para volver al menos Después de la fuerza Ahí va Qué guapo Lanzamiento de sable Repeler Truco mental Este creo que es nuevo A ver Agarre Rayo Empujón No Agarre ¿Qué es eso? Mantener RT Pulsa Para agarrar Y lanzar Un enemigo Objeto Puede lanzar A dos objetos Esto es lo que yo quiero Quiero lanzar A dos enemigos A la vez Ah, tío No tengo puntos Sí, pues yo ahorro Yo ahorro Porque no Y esto me está rayando El Uy, qué hago yo, tío El puto Mando de los huevos Los controles Invertir Agarre, tío Esto ya está No Joder Agarre no, tío Lo que hay que invertir Es la cámara Esto A ver si ahora Va Dele de para arriba Que se suba para arriba No, tío Joder Ahí me estoy rayando Madre mía A ver A ver Esto puede ser ¿Será esto? Esto es Joder, vale Vale Ya está Podemos continuar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Pero qué Cojones? Ahora he invertido El agarre Joder Pues sí que estoy yo Estoy fino Estoy fino Filipino Ay, qué calor hace Ay, madre mía El 30 de octubre 31 Ya está Estoy igual Tocándome los cojones ¿Por qué pasa esto, tío? Bueno, ya lo configuraré Más adelante Cuando no esté grabando Porque si no Vale, qué cojones Tengo que hacer aquí A ver Bueno, bueno, bueno Esto sí que me está rayando La puta cabeza, tío Bueno, lo tengo que configurar Lo siento, chavales Pero Aunque lo raye Lo tengo que Vale, es esto Esto no Esto Vale Creo que ahora sí Creo que ahora ya sí Que el de para arriba Y se sube para arriba Tío Vale, lo de los lados sí están Pero los de arriba y abajo No están, tío Por favor O no, por favor Entonces ¿Qué pasa? ¿Se lo quito? Guau, guau, guau Me estoy rayando ya Me estoy rayando Me estoy rayando Vale, ya está Ya está, tío Ya está Ya está Vale Vale, ¿qué coño Tengo que hacer aquí? 86 bytes El ultimate Es que estoy aquí hablando Con un amigo, chavales No os asustéis Que no hablo solo A ver A ver Según esto Vale Ya decía yo Que no era por aquí ¿Por dónde me llega El poder de la fuerza?